Bueno, en este momento acabamos de realizar el experimento y hicimos la conexión ya de un circuito en serie como volvemos a observar, se llama en serie porque cada lámpara o si está una detrás de otra, ¿cierto? formando lo que llamo circuito en serie, vamos a probar el circuito, para eso pues hicimos la conexión tenemos un apagador, ya lo tenemos aquí no la corriente y vamos a observar lo que ocurre cuando le hagamos el interruptor podemos observar, aquí cada lámpara consume 102 voltios, como el circuito está en serie la energía del voltaje se va a repartir en cada una de las lámparas, lo que significa que cada una del instrumento está consumiendo aproximadamente 35 o 36 voltios una particularidad de este circuito en serie, es que para que funcione, tiene que existir una unión continua por eso se llama en serie, si nosotros de pronto desmantamos una lámpara, la demás se tiene que apagar a veces hagamos un vuelto, ahí está, después tengo una lámpara entonces observen que al desconectar la lámpara, se corta el fluido de voltaje y no le permite darle voltear a la demás lámpara, por lo cual por lo tanto se apaga en este momento ya volvemos a encender, ya existe un circuito, existe una continuidad entonces de este modo ya tenemos el experimento de circuito en serie, vamos entonces ahora a hacer lo que podemos ver con un circuito en paralelo bueno en este momento ya estamos terminando de armar el circuito en paralelo, como ven hace rato, utilizamos el interruptor solamente como para darle impacto a la corriente y observamos que las líneas están en paralelas, por consiguiente a cada lámpara le está llegando el voltaje, el voltaje completo entonces aquí llega el voltaje, pasa al otro voltaje y pasa a la otra lámpara también con su repetido voltaje entonces el circuito quedó en paralelo, entonces vamos a hacer la conexión para hacer la prueba y vamos a mirar que a diferencia del circuito en serie, las lámparas tienen que armar con mucha mayor intensidad entonces vamos a ver que las lámparas, a diferencia del circuito en serie, están consumiendo todo el voltaje lo que significa que cada uno está consumiendo el voltaje haciendo eso si descolectamos cualquier punto de estos, o sacamos un bombillo, no va a dar nada porque existe una continuidad en los cables, entonces debemos agarrar un bombillo para probarlo y observa que se interrumpe solamente para apagar, solamente se apaga el brillo, pero la corriente no se interrumpa lo demás, esa es la particularidad del circuito en paralelo en el siguiente experimento vamos a trabajar lo que es la electroestática, para eso vamos a utilizar este globo, esta toalla y hemos utilizado dos bolas de aluminio, papel aluminio, que previamente hemos colgado a la misma distancia lo que vamos a tratar es de cargar el globo con energía estática y la vamos a acercar a una de estas esta se va a mover hacia adelante y hacia atrás y va a generar un movimiento que va a hacer que los dos círculos de aluminio se separen y se contraigan, se separen y se contraigan, realizan este movimiento mientras que yo les estoy explicando, Teo está por 20 segundos brotando la bomba para cargarla de energía estática en la toalla ya la ha cargado, para intentar, noten como al acercar el globo empieza a moverse la primera ni siquiera la toco y ahí empiezan las dos, las dos empiezan a generar el efecto péndulo, depende del ángulo que yo la mueva solo estoy colocando la bomba que esta cargada de energía estática en una y esta hace girar la otra noten como se contraen y como se separan en la medida que quito la bomba y la acerco, es porque esta se carga de energía positiva y esta de energía negativa entonces cuando intenta llegar aquí descarga y nuevamente se vuelve a cargar con la energía de la bomba y se produce ese movimiento que empuja la otra bola de aluminio hacia el lado contrario bueno ahora vamos a hacer el experimento de electro maletín los materiales que necesitamos es un vaso de aluminio, un recipiente con agua, un soporte hilo y un imán como el aluminio no es un conductor perro magnético, no es atraido por el imán pero si podemos ver que gira, podemos hacerlo girar sin que toque el imán vamos a hacer un vaso girar sin tocar el aluminio en sentido de la manecilla de reloj y ahora podemos ver en sentido contrario ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo van a ir? ¡Ay! Ya va, ya va, 3, 2, 1... Vamos a realizar el experimento 3, 2, 1... ¡Ya! Vamos a realizar el experimento de un sinistro en serio y aquí con el compañero... Casi nadie Este trabajo lo acabamos de realizar con los compañeros Johnny... ¿Qué es lo que me llamo Johnny? ¿Qué es lo que yo llamo Johnny? ¡Nieto! Este trabajo lo acabamos de realizar con los compañeros Johnny... Este trabajo lo acabamos de realizar con el compañero Johnny Rieto, el compañero Jason y el suscripto... ¿Muchas a Rodríguez? El siguiente experimento que vamos a trabajar es electromagnetismo. Para eso vamos a utilizar este televisor de tubo. Perro magnético, pero si podemos ver que lo puede hacer girar a continuación. ¡Gracias por ver el video!